buenos días día 14 del ploma hoy vamos a disfrutar un poquito más de la laguna porque hay dos rooms en el hotel agueres y en el hotel la laguna gran hotel y bueno pues nada diseñadores que van a mostrar un poco sus cosas sus tendencias no échale o no a ver qué tal está que seguro que es muy visual y les va a gustar un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues estoy en casa de mi hermana, que me han dejado estos detallitos de jocama. Mi amiga Sara, como ya habrán visto en Facebook e Instagram, súper cookie. Estas flores de pascua las hacen ellos mismos, las crían en el garden. Y bueno, pues pueden encontrar detallitos como este, que me voy a llevar a casa. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Tears from me at the instant from me nothing that I made never fail oh my a 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